Este es nuestro tema del Dicho de hoy. Hecho malo al corazón y al cuerpo, hace daño. Familia del Dicho, estamos aquí con Diego. Yo te quiero preguntar acerca de tu personaje, Roberto. ¿Es bueno? ¿Pero realmente es bueno, bueno? Roberto sí es súper bueno, solo que... por todo lo que pasó su familia y las circunstancias que lo llevan a tomar esa decisión de apoyar a su hermano. Pero más que nada es como el apoyo, es un chavo muy amoroso, muy comprometido con su familia y a raíz de todo lo que ha vivido la muerte de su papá, él se quiere hacer como el responsable, el que quiere tomar las riendas de la familia porque es el hermano mayor que tan solo tiene 16 años y él quiere madurar tan rápido que a 16 años es casi imposible madurar así y ver las cosas. Pero nunca le preguntan a alguien, nunca se acerca con su mamá, nunca se acerca con absolutamente... como que él solito dice, yo puedo solo. Exactamente, como dice, a ver, mi papá ya no está, tengo que buscar yo la solución y mi mamá no la quiero preocupar también porque ella sufre de diabetes, entonces es como no quiero preocuparla de que vaya a estar pensando y qué vamos a hacer y él con el hermano es de que, ok, yo le planteo al hermano, ok, hagamos esto, trabajemos bien, pero mi hermano es de que no. Pero justo ahí, lo acabas de decir, o sea, tú se lo planteas y él no hace caso y aún así tú lo sigues. Claro, totalmente, es lo que yo digo, ¿qué pasará con tantos jóvenes? Yo Diego Arancidia no puedo juzgar a mi personaje más que entenderlo, entenderlo de que pues es la situación que están viviendo y que sienten que el camino fácil es la mejor solución y por eso él lo apoya y a raíz van a venir tantas consecuencias. Aunque, siendo honestos, Roberto sabía que habrían consecuencias y que esto era una bola de nieve que seguía y seguía y seguía y se iba a convertir en una avalancha. Totalmente. Entonces iba como entre con los ojos cerrados, pero sí veía, pero... Sí, el hermano también lo manipula mucho, lo manipula de que no oye esto y el hermano, o sea, más chico se siente como el grande y yo así de que, bueno, lo acompaño, está bien, quizás si es verdad lo que me está diciendo que vamos a terminar rápido, vamos a salir del problema y hasta ahí, ¿no? Pero... ¿Qué crees? A ver, ahí te va una pregunta. ¿Tú crees que Roberto... ¿En qué momento crees que Roberto le tuvo que haber dicho a su madre lo que estaba pasando? Desde que nos llegaron a cobrar. Desde que llegó el Chelas y nos encontró en la casa, o sea, nosotros salimos huyendo y llegamos a la casa del tío, ¿no? Y ya no nos fue esa. Sí, 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 bueno, desde ahí, desde ahí, desde que el Chelas nos llega a encontrar, en ese momento yo tuve que haberle dicho a mi mamá. Claro, y ahí pues quizá podrían encontrar una solución, ¿no? Ir con las autoridades o con profesionales que nos puedan ayudar. Total, total, pero bueno. No se puede. Van a ver el capítulo, todo lo que pasa y van a decir, ay, Roberto, ¿por qué lo hiciste? Pero bueno. Oye, y ahora yo te quiero preguntar a ti más acá, entre nosotros. Ok. Te voy a poner en el lugar de tu hermano, ¿ok? Ok. Entonces, ¿alguna vez tú le has pedido a alguien que te ayude en una situación en la que tú sabes que está mal? Ah, sí, creo que sí. Sí. Sí, una vez lo hice, pero era en la escuela. Ok. Que yo necesitaba pasar una materia. Y bueno, pedí ayuda a una persona que se llevaba con el maestro y es de que, oye, por favor, échame la mano de que, mira, está pasando esto. Sí, sí, sí. Y ya te echaron la mano. Sí. Ok, bueno, ahí es de cuestiones a cuestiones, pero está muy padre que lo puedas decir y te acuerdes de ese momento y digas, sí, ahí yo pedí ayuda y pues no tenía que haber sido de esa forma. Exactamente, es como, oye, no hagan eso mejor, hay que estudiar más para pasar y no buscar esas soluciones. Es como el capítulo, no mejor, hay que buscar otras soluciones y no lo más fácil. Exactamente. Familia, no se vayan por lo más fácil, porque lo que fácil viene, fácil se va. Ese es otro dicho. ¿Ya? Ah. Vamos a ver los dichos acá. Familia, no me queda nada más que recordarles que, por favor, le sonrían a la vida y no solo a las fotos. Yo soy Bianca de Sousa. Yo soy Diego Arancibia. Y esta fue una entrevista para El Café Más Famoso de México. 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 Te llevo en el corazón.